Segundo día de la jornada de vacunación contra el COVID-19. Esta quinta jornada que hoy son largas las filas y son grandes cantidades de personas asistiendo a poderse vacunar contra el COVID. Vemos que usted como supervisora de esta jornada se está cumpliendo con el objetivo que hasta estos momentos ustedes tenían pensado en vacunar. Así es, estamos relativamente contentos en relación al cumplimiento de lo que es la vacunación contra el COVID-19. Quinta campaña a nivel nacional, tercera campaña para el municipio de Lanchito, ¿verdad? Nos satisface saber que la población está atenta al llamado que nosotros hacemos a diario por los diferentes medios para que ellos puedan recibir de manera oportuna su proceso de vacunación. El día de hoy nosotros estamos vacunando población de 50, 59 años de edad con enfermedades crónicas de base, ¿verdad? Como hipertensión, diabetes, problemas cardiológicos y otro tipo de problemas que son crónicos para la paciente o el paciente que nos visita acá al establecimiento de salud. Quinto, decirles que tienen que traer su constancia, ¿verdad?, dictaminada por su médico de cabecera donde él explica, ¿verdad?, qué tipo de enfermedad es la que adolece o si la persona está recibiendo tratamiento en lo que es el hospital Aníbal Murillo Escobar, traer su carnet de citas que le da la farmacia, ¿verdad?, en donde nosotros nos está dando fe de que esta persona es un enfermo crónico. ¿Requisitos para que las personas puedan venir a ser vacunados contra el COVID-19 en este policlínico de la ciudad de Lachita? Estar comprendidos en el grupo de edad de 50, 59 años, personas de 12 años en adelante con problemas de discapacidad, ¿verdad?, sea físico, motora o mental, que sea evidente o que tenga su carnet de discapacidad, ¿verdad?, nosotros estamos obligados a poderle ofrecer este servicio. Así es, nosotros en su momento decíamos que el proceso de vacunación con el COVID-19, ¿verdad?, va por fases, nosotros aún continuamos en la fase 1, ¿verdad?, vacunando a esa población, decirles que solo se nos dio un 8% de la población a vacunar de la población de 65 años y más que correspondían a 412 dosis, ¿verdad?, para esta población. El día de ayer vacunamos casi 900 personas, por lo que esta vacuna se nos agotó, se nos agotó y el día de hoy, lastimosamente, tenemos un problema a nivel nacional, donde las vacunas no han ingresado al país, ¿verdad?, y nosotros estamos a la espera de que se nos entreguen esta dosis de vacuna. Esperamos que a partir del mes de julio la población pueda ser vacunada. A diario la persona de 60 años y más demanda, sabemos que es un derecho, ¿verdad?, y ante una pandemia todos estamos con la emergencia o la urgencia de ser vacunados. Y lamentablemente nosotros como establecimiento de salud el día de hoy no podemos ofrecerle este servicio porque, como usted bien dice, la vacuna es gratuita, pero no la tenemos. No tenemos el insumo, que en este caso es el biológico, necesario para poder vacunar a esta población que demanda. Muchas gracias a la licenciada Orellana, supervisora de lo que es esta jornada de vacunación en el municipio de Lanchito, el cual hace hincapié de estar al pendiente de los medios de comunicación para dar a conocer cuando vengan nuevas vacunas para personas que aún no han sido aplicadas de la tercera edad. Con el auxilio en cámaras de Darío Valle, yo soy Nau Gutiérrez, y retornamos hasta los estudios principales de Lanchito TV, Canal 23. ¡Gracias!